Definitivamente Culebra posee maravillas naturales, algunas de fama mundial, como la es la playa de Flamenco, seleccionada en esta ocasión como la sexta mejor playa del mundo por los usuarios del portal TripAdvisor. Astrid Lugo nos canta la historia de playa flamenco. ¿Cómo está Don Ismael? Muy bien, bienvenida a Culebra. Gracias. Recientemente se reconoció a la playa de Flamenco como la sexta playa más hermosa del mundo, según TripAdvisor, cuénteme, ¿de qué parte del mundo tenemos visitas en la playa de Flamenco? Bueno, aquí nosotros tenemos turistas americanos, tenemos turistas europeos, tenemos, te puedo decir, de China, de Japón, hindúes, tenemos de todas partes, inclusive hasta de Alaska han venido gente hasta esa isla. ¿Cómo la playa de Flamenco, tener una playa tan hermosa y tan reconocida mundialmente, ha ayudado al turismo y a sostenerlo económicamente a Culebra? Las turistas que vienen a la isla, además de disfrutar de las playas, también tienen acceso a otras facilidades dentro de la isla, como los llamados gift shops, pueden ir y comprar sus regalitos, también consumen alimentos aquí en la isla, van a los restaurantes. Quería saber, ¿qué especies viven aquí en la playa de Flamenco? Uno de los que siempre nos están visitando por aquí son los venados. Nosotros tenemos especies de venado aquí. De hecho, no están en las áreas de acampar, por ahí pasan de vez en cuando. Aquí en la playa como tal, pues anidan las tortugas. Y de hecho, ahora en marzo es el periodo de anidaje de tortugas. Por eso es que es importante que entonces las personas que nos visitan vean y tengan el cuidado para protegerlos a los mismos. Qué bonito. Y entonces ahora, pronto es Semana Santa. ¿Cuánta gente ustedes esperan en Semana Santa? Nosotros aquí hemos tenido años que hemos tenido sobre 400 casetas. Y contándolo por seis, estamos hablando de muchas personas. Pero lo interesante es que en toda esta semana, antes de la Semana Santa y después, están llegando personas, llegan, otras se van. Pero llega un momento que hay sobre 3.000, 4.000 personas. ¿Y por qué usted piensa que esta playa es una de las favoritas para cualquier persona del mundo? Mencionar el balneario flamenco es decir, las arenas blancas. Mencionar el balneario flamenco es decir, tranquilidad. Y eso es lo que las personas buscan. Y en estos tiempos que necesitábamos nosotros relajarnos un poco, esta es una forma. De hecho, hay personas turistas que llegan a la isla y con sus libros a escribir o a dibujar. Y eso es lo llamativo de esta playa. Y además es muy accesible. Es una de las pocas playas que estábamos hablando. Se puede acampar. Definitivamente. También tenemos unos kioscos ahí de comida. Y así la gente cuando llega, encuentran todo lo que necesitan. ¿Tan cómodos? Seguro que sí. Con sus brazos abiertos te reciben montañas. Es un secreto a voces en todos los idiomas. Y además va soñando despierto, mojándote en sus olas. Y bajo su falda, un tesoro en cura. Y cuando caiga la noche bajo las estrellas, que el cielo se confunda con la tierra. Es un secreto a voces, pero no dejes que te cuenten. No, no dejes que te encuentran. Y cuando caiga la noche bajo las estrellas. Y cuando caiga la noche bajo las estrellas. Y cuando caiga la noche bajo las estrellas. Abrázate con su sabana turquesa. Y deja que el agua aborde tu tristeza. Y cuando caiga la noche bajo las estrellas. Que el cielo se confunda con la tierra. Abrázate con su sabana turquesa. Abrázate con su sabana turquesa. Y cuando caiga la noche bajo las estrellas. Que el cielo se confunda. Que el cielo se confunda con la tierra. Abrázate con su sabana turquesa. Abrázate con su sabana turquesa. Nuestro país definitivamente nos ofrece una serie de maravillas que podemos disfrutar. Pero que sobre todo nos corresponde defender y cuidar.